La verdad que yo no sé si tiene Netflix, si pagas por Netflix o por Disney Plus o por HBO, ¿qué estás haciendo? Incluso por Prime. Bueno, yo tengo Prime, pero compro mucho en Amazon y al final lo ahorro en los gastos de transporte, ¿no? Pero la verdad que no hace falta tener plataformas para ver series porque la realidad nos dota de una cantidad de datos, de información. La política está siendo una fuente de series, de tramas oscuras más claras, encubiertas últimamente, que la verdad que nos tienen muy entretenidos. Por lo menos a mí me tienen entretenido y no puedo, no me queda tiempo para ver prácticamente series en plataformas. Ya es una serie en sí lo que estamos viendo. Y bien, y hablando de series, lo que vamos a hacer es ver un capítulo de una serie que se ha dado ayer en el Senado donde un senador del Partido Popular montó un show a Óscar Puente que la verdad que es digno de enmarcarse, la verdad. Si consideras que a esa gente nosotros les pagamos el sueldo con nuestros impuestos, te diría, velo, entretente, disfruta de este monólogo porque, vamos, no tiene nada que envidiar al Club de la Comedia y, por supuesto, esto no es magia, son tus impuestos. Venga, vamos a verlo. Así es, es cierto, ¿eh? Si vamos a ver ahí en la política muchísimas series. Mira, la semana pasada, una serie, la carta de Pedro Sánchez, ¿no? Podríamos titularla así, de varios capítulos, ¿no? Sale Sánchez en el primer capítulo, no, no sale, envía una carta, ¿no? Hay mucha especulación, tal, segundo capítulo, ¿qué va a pasar? Tercer capítulo, después sale él, como un Jesucristo resucitado, salvador de la patria, ¿no? Que va a volver más fuerte que nunca, tercer capítulo. Y el cuarto capítulo de la miniserie es todo lo que va a pasar después, a nivel de bulos, ¿no? Diciendo que él se quiere mantener en ese tercer capítulo porque quiere regenerar la política, porque no quiere bulos. Y ese mismo día, en una entrevista en Radio Televisión Española, es el primero en difundir bulos sobre lo que dice de él el jefe de la oposición, Núñez Feijó. Pero luego, como si no bastara, salen otros ministros lanzando bulos, uno de ellos el fin de semana, Óscar Puente lanzando un bulo sobre Javier Milei y degenerando en un conflicto diplomático internacional. Increíble, todo a base de bulos por aquellos que dicen que quieren luchar contra los bulos. En fin, series exilerantes, ¿no? Y para poner el colofón final, ¿no? Con, digamos, un último capítulo de esta serie sobre los bulos, yo creo que lo mejor es dar voz a este monólogo final de un senador del Partido Popular que, la verdad, que tiene cara de chiste él mismo y es muy bueno, muy bueno con los monólogos, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que dijo a Óscar Puente como colofón final de esta miniserie que, la verdad, que termina y merece la pena haberla vista por este final. El senador Armas, a continuación le corresponde formular la siguiente pregunta dirigida igualmente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al senador del Grupo Parlamentario Popular, Sanz Vitorio. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿podría explicar su actividad al frente de su departamento? Señor ministro, tiene la palabra. Me ha dejado usted atónito, señor Sanz Vitorio. Me cambia la pregunta, algo habitual en usted. Mire, para explicar mi actividad en este departamento, tuve una comparecencia de líneas generales en el Congreso y pronto la tendré en el Senado. Sí, sí, ya está señalada en el Senado. Le emplazo a que ese día no se lo tome usted libre y venga usted a la comisión y podrá usted conocer las líneas generales de mi ministerio. Espera, espera. Ahora viene lo bueno. Senador Sanz Vitorio tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, yo se lo explico. Empezó explicándonos la amnistía en términos de embarazo no deseado. No sabemos si era una reflexión personal, un problema personal, si Puigdemont había embarazado a alguien, si alguien había embarazado a Puigdemont o si lo que ocurría es que nos anunciaba un mal parto llamado amnistía. A continuación nos explicó que había laufer como hay brujas. Mire, no sé si era laufer inverso, le explico. Un alcalde de Valladolid compra material a un amigo. El amigo le invita a unas vacaciones en un yate. Paga las vacaciones el amigo a pesar de que el alcalde decía que se pagaba sus vacaciones. Pero el juez entiende que no hay causalidad y yo estoy seguro que está justificado. Debe ser laufer inverso. Después explica que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto, demostrando una enorme estupidez a cara descubierta. A continuación, con su sutil verbo y su habitual buenas formas, clase y estilo, define a una consejera como, os presento a una sinvergüenza, señor ministro, cuando se humilla para demostrar poder, lo que se pone de manifiesto son sus propias miserias. A continuación nos explicó que hay una nueva fórmula de posible malversación. Dedicaba al personal del ministerio a hacer listas de periodistas, buscar insultos, artículos que no hablaban bien de él, incluso las veces que decían que era más feo que el presidente. La verdad es que yo, sinceramente, no querría ser el asesor que tenía que ir cada día con la buena nueva. Cuando lo tenía, mucho más sencillo, ministro. Usted le encarga al CIS de Tezano una encuesta sobre si Brad Pitt o usted, si Brad Pitt está muerto. En los últimos días hemos sabido también que la tauromaquia es irrelevante. Hemos visto cómo acusaba de fascista a un conocido director de acreditada solvencia de defensa de las libertades. Y también nos ha generado un importante conflicto internacional con un país amigo. Pero, mire, como decía Bertrand Russell, el problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan permanentemente. Yo admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas, señor ministro. Pero, mire, lo que no puedo pasar es su última definición del presidente del gobierno. Es el puto amo. Mire, yo no voy a hacer una valoración del apelativo inicial. No le conozco, ustedes se conocen mejor, ustedes sabrán. Pero, mire, en lo del amo yo siempre preferí ser lo del primer servidor. Y, además, me quedo con Lincoln cuando decía aquello de nunca seré esclavo porque nunca querré ser amo. Es mi concepto de la democracia. El mío también. Pero, mire, mire, señor... Hasta Puentes se está riendo, ¿eh? Está tomando nota, ¿eh? Señor ministro, lo que ocurre es que ustedes han convertido el Partido Socialista en una secta, en la calle un amo y una serie de siervos, entre los cuales usted es un miembro sin duda destacado. Hace poco alguien le definía como un torpe patán y redento. No estoy de acuerdo. Y jamás te alimentaré eso. Para eso se encarga usted solo en acreditarlo cada día. Pero, mire, le voy a decir más. Es imprescindible que usted deje de ser ministro. ¿Sabe cuál es el problema? Le falta talla y dignidad política para dimitir. Y al amo le sobran problemas personales y le falta decencia política para cesarle. Mientras tanto, procuren avergonzarnos lo menos posible. ¡Tremendo! Le ha dicho feo, estúpido, torpe, patán y todo envuelto en un monólogo que yo no sé cómo tiene las ideas tan claras en pronunciarlo con esa naturalidad. Lo tiene que haber ensayado este hombre. San Vitorio se llama, ¿no? Pero es tremendo. Un monólogo tan limpio. Parece que no hay improvisación. Lo tenía tan claro y no se ha olvidado nada. Tremendo. En fin, vamos a ver qué va a contestar Oscar Puente porque la verdad que es para decirle, chapó, enhorabuena. Independientemente de que esté de acuerdo o no, me lo he pasado bien y yo no voy a dejar, no voy a replicar a esto. Lo voy a dejar tal cual. Oscar Puente está aquí mirando. A ver qué voy a contestar a esto. Mira, mira cómo se rozan las manos. ¡Madre mía! Mira, 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 mira las manos ahí, frotándose las manos. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Ya veo que han preparado ustedes una performance hoy para pedir mi dimisión. Fíjense, yo cuando llegué al gobierno me dijeron, la reprobación puntúa, la dimisión puntúa doble. Lo que no me habían advertido era de la petición de dimisión con performance. Esa puntúa triple. Así que muchas gracias por hacerme este gran favor, señores del Partido Popular. Mire, triple. Hoy he puntuado triple. Mire, señor San Vitorio, es la segunda vez que saca usted el asunto del yate. La verdad es que es usted un valiente. Porque que en el Partido Popular le hacen a un socialista haber ido en yate, hay que tener cuajo. Mire, yo lo que nunca haré será ir en un yate con un narcotraficante. Nunca. Nunca. Como mucho iré con personas decentes y honradas de este país. Porque, mire, hay amistades que algunos no nos permitimos el lujo de tener. Ustedes pueden tenerlas y llegar a lo más alto de su partido. Fíjese la diferencia entre ustedes y nosotros. Y mire, me ha llenado de perplejidad que su señoría figure, ahora que estamos hablando de burlos, como firmante de un manifiesto que denuncia y leo textualmente las nefastas consecuencias que los datos falsos y erróneos o las informaciones insidiosas y tergiversadas están teniendo. Fíjese, usted ha firmado ese manifiesto, igual ya ni se acuerda, en septiembre del año 2022. Y no tiene desperdicio. Se arremete contra quienes, ocultándose en el anonimato, aprovechan para realizar activismo político, bien sea incurriendo en datos erróneos o falsos, bien seleccionando noticias de medios de comunicación con un claro sesgo político e ideológico que remiten a informaciones controvertidas, tergiversadas, insidiosas o inexactas. Y exigían en ese manifiesto, fíjese qué bonito el texto, ¿eh? Exigían citar siempre fuentes autorizadas que pudieran verificar especialmente en temas polémicos. Le acompañaban en la rúbrica de ese documento... Vamos aquí porque es interesante lo que dice Óscar Puente, que en el fondo da igual el color político. Es decir, si estuviera el Partido Popular en la misma circunstancia del PSOE, actuaría de la misma manera. Tratando de controlar la información. Tan es así que lo intentaron. Lo intentaron. Y es por eso que no se están oponiendo tanto. Porque saben que si un día van a estar en el poder, se van a beneficiar de todo lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español. Aunque la duda que deben tener es, ¿van a estarlo algún día en el poder? Si esto sigue así. Yo creo que se lo tienen que plantear. Un rey del bulo periodístico, un ramillete de políticos de derecha y de ultraderecha, el señor Milley incluido. Y hasta Tony Cantó, fíjese lo variado que era el tema. Pero no, no piensen que era un alegato contra la desinformación en la que ustedes son maestros, ni una reprimenda a los euromedios que ustedes mismos financian. Era una crítica a la Wikipedia, a la que acusaban de predisponer a sus lectores contra personajes de la esfera pública española internacional, incluidos algunos de los firmantes. En su caso, es evidente, señor Sanditorio, que era un gesto de solidaridad absoluta. Porque, corríjame si me equivoco, teniendo usted más Milley que el rey de bastos en política, todavía no tiene usted una entrada en la Wikipedia. Por tanto, usted se solidarizaba con todos esos personajes. En todo caso, señor Sanditorio, espero que, gracias a intervenciones como esta, consiga usted por fin, después de 30 años en política, tener una triste entrada en la Wikipedia y no me dé las gracias por ello. Gracias. Bueno, no sé si va a tener una triste entrada en la Wikipedia, pero un homenaje con un vídeo como este. El señor Sanditorio lo tiene porque, la verdad, dio un monólogo exilerante, dio un monólogo espectacular y con unas dotes de comunicación dignas, repito, del Club de la Comedia. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué te parece que, con nuestros impuestos, nuestros políticos se inviertan en sus habilidades para escribir guiones y pronunciar monólogos como estos? Tal vez tengan un futuro, una vez que salgan de la política, como monologuistas, si es que salen de la política. Este es el problema. Profesionalizar la política a base de este tipo de cuestiones. En fin, para reflexionar. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, a veces incluso para reírnos un poco, como ha sido en este caso. Y con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.